Y yo sigo esperándote como ayer Y fuiste de mi corazón de amor sincero Y yo nunca podré olvidarme de ti Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y debo hacerte una convención sincera Y yo sigo esperándote como ayer Y fuiste de mi corazón de amor sincero Y yo nunca podré olvidarme de ti Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Y tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir